Traigo una historia, mi querido Ricky, que te va a dejar con la boca y el cubrebocas abierto, hermano. Así de sorprendido. Fíjense, amigas que nos ven, Missy, ya lo estuvimos platicando, muchas primas que tengo, amigas que yo tengo, de verdad, se van a identificar con esta historia. Mujeres que son mayores de edad, jóvenes que son mayores de edad, que no se han casado y que han decidido no ser madres. ¿A poco no les cae en la punta del pie que en las reuniones familiares, Missy, llegue esa tía, llegue esa abuelita, llegue esa persona de la familia, o que ni siquiera es de la familia, Missy, pero ahí está en la comida familiar, no sé quién la invitó. Y delante de todos ande preguntando, oye, ¿y para cuándo el novio, Missy? ¿Sí o no? Mira, tú que ya traes el velo tuya lista para... O te preguntan, oye, Juanita, ¿y para cuándo el bebé? Sé que ahí tienes también el bebé, pero afortunadamente es falso, ¿verdad? Es falso. ¿Sí o no? ¿Sí o no ocurre eso, señora, señora? ¿A poco no, jóvenes, que nos ven? ¿No es molesto que sean así, que todo el tiempo estén preguntando ¿para cuándo te casas? ¿Para cuándo el bebé? ¿No? Con ganas de contestarle, pues, para cuando se te quite lo metiche, ¿no? Porque es mi cuerpo, es mi decisión, yo decido cuándo casarme o no casarme, yo decido cuándo tener bebés o no tenerlos. Ah, pues cuidadito, Missy, te voy a decir porque ya me hiciste esa cara de ¡Ay, Dios! Porque el mundo está de cabeza, está patas para arriba, son tiempos locos, porque esa persona incómoda, insoportable, que pueden ser tus papás, que todo el tiempo están muele y mueble, mueble, como mueble, muelele y muele, con eso de que ¿para cuándo el bebé? Ahora resulta que hasta te pueden demandar si no tienes el bebé. Es en serio, Missy, es en serio. Esta noticia dio la vuelta al mundo en los últimos días, Missy, no lo puede creer. Este es el rostro de la demanda y de la indignación. Por favor, mi querido Ulises, vamos a ver. Este es el rostro, miren. Son los abuelos en la India que le dijeron a su hijo, ya te casaste, ya llevas varios años matrimoniado, nomás te haces pato con eso de ser papá. Así que si no nos das un nieto, Ricky, fíjate, si no nos das un nieto, nos pagas 650 mil dólares de indemnización allá en la India. Esto es en serio, nada de que las nuevas parejas, que nuevos tiempos, que yo decido, que mi cuerpo, no. Ellos demandaron porque dicen, yo pagué la educación de mi hijo, que por cierto fue piloto aviador, dos años vivió con ellos desempleado, y ahora los abuelos dicen, yo pagué tu matrimonio, yo pagué la boda, no me quieres hacer abuelo, entonces me tienes que pagar de vuelta lo que invertí en ti. Sanjev y Sadana Prasad, que viven en Jaribar, y cuyos abogados argumentan que como en esa cultura el nieto es el último amigo del abuelo, o se lo dan o pagan. ¿Qué tal, mi Ricky? Muy bien, dice Ricardo, muy bien, dice Ricardo. ¿Cómo? A ver, manténlo, ¿no? Ahora, falta que respondan, pues que pagues la colegiatura de mi hijo, si quieres ser abuelo. Ya no puedes decidir, mi si no te enojes, ya tiraste el velo. Así que aguas, amigas, a la próxima reunión familiar, que les pregunten los papás, mi hijita, ¿para cuándo el bebé habrá que responder? Chécalo con mi abogado, mamá, y en una de esas te escapas de la fiesta, porque los suegros traen sed de demanda.